Música ¿Te mareaste? ¡No! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos abajo el celu! ¡No! ¿Hay que? ¡Nico! ¡Papá! ¡Pero mírame! ¡Yo puedo! ¡Mírame! ¡No puedo! ¡Pero va bien! ¡Tengo el ojo cerrado! ¿Ah? ¡Tengo el ojo cerrado! ¡No! ¡Pábrelo! ¡No! ¡No! ¿Ya vi, papá? ¡Ya! ¡Ábrelo! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡No! ¡Pero mira! ¡Mira despacito! ¡Mira! ¡Y me anda cambiando la pista! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo!